Música Región del norte de Quintana Roo del 11 al 17 de octubre próximos estará en color verde, primera etapa en el semáforo epidemiológico estatal en tanto que el sur se mantiene en amarillo, el color verde completa acciones de transferencia a partir del color amarillo para irse educando de forma gradual y responsable las actividades productivas, además se requiere no bajar la guardia, no relajar medidas, sino por el contrario mantener de forma estricta para evitar contagios por COVID-19 y no retroceder lo avanzado La región del norte que entrará en color verde, primera etapa la integra los municipios de Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Vento Juárez, Lázaro Carnes e Isla Mujeres En esta región hay actualización en la apertura y aforos permitidos en las diversas actividades, las esenciales cooperan con normalidad Al 85% abren servicios contables, administrativos, profesionales, venta en series y computadoras Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!